Bienvenidos a CERPRO, hoy la transglúlico láser. Fácil de usar, espolvoreada o diluida, esta enzima te permitirá pegar y enmoldar molecularmente vacuno y atún. Aplica la cocción inversa, aerifica y saca tu sifón de pro espuma para acabar de dar ese toque final que tanto sorprenderá a tus invitados. Es tiempo de que saboreemos lo sencillo. Navidul